El jefe de fracción del partido Accesibilidad sin Exclusión y vicepresidente del directorio, Martín Monestel Contreras, expresa que haber desempeñado las dos funciones en esta legislatura fue un trabajo complicado. Sin embargo, manifiesta que por ser puestos completamente diferentes, la coordinación se torna de vital importancia. Yo asumí la jefatura de la fracción a mediados del año pasado en una situación de nuestra fracción. Ha sido muy duro, es realmente complejo porque tenía que ver tanto el tema administrativo, como fracción con el personal y además es tratar de llevar y conciliar proyectos que tiene nuestra fracción con otras fracciones. Y además de tener una jefatura, bueno, estar presente en comisiones y no solamente el cargo dentro del directorio de la Asamblea Legislativa, también viendo temas administrativos de la Asamblea. El diputado también destaca el trabajo interno de su fracción. La ventaja, somos tres diputados en nuestra fracción y es una forma más fácil de reconciliar temas y acuerdos dentro de nuestra fracción para poderlo llevar siempre a un buen consenso dentro de la fracción para luego poder estar con otros compañeros diputados y comentarles sobre los proyectos nuestros. Monestel Contreras también resalta el impulso que le han dado a la agenda planteada por el PASE. Nuestra fracción ha sido proponente de proyectos muy de temas sociales, verdad, temas de, estábamos hablando de temas de maltrato animal, estábamos hablando de temas de trasplante de órganos. Hemos tenido algunas diferencias con el tema de fecundación en vitro, por ejemplo, con alguna compañera. Este, pero el tema del consenso, bueno, yo creo que ha sido importantísimo para nuestra fracción poder llevar adelante, verdad, este, los proyectos porque de alguna manera lo que hemos dicho es que, bueno, si no concordamos con una idea, pues tratemos de resolverla de la mejor manera donde tengamos mayor consenso. La ventaja es, siendo tres compañeros nada más dentro de nuestra fracción, pues lógicamente es más fácil tomar las decisiones. El diputado expresa su satisfacción con el inicio del trámite de varias iniciativas, como lo son la exoneración de los cuidados paliativos, la oficialización del lenguaje lesco, el combate al maltrato animal, la donación de órganos y el apoyo que en materia de derechos humanos se le ha dado a la comunidad gay y lésbica. Gracias. 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 Gracias.